tranquilo que era grande ese caballo sí claro y yo con los cachos ya con los y la pata y vaina tiene que ponerlo es un animal de jaiba porque mira mira cuando yo la agarre y eso sí para atrás bueno esa pasa trabajo ahora porque sin cacho la próxima el caballo la entrega no puede venir ya para acá con eso también